No confío en nadie, no me gusta estar cerca de nadie, no sé con quién estoy tratando y puede que esto me dure toda la vida, pero por eso me encargaré de que todo el mundo sepa quién es, porque él no tuvo compasión de mí, él me miró a los ojos sabiendo que me iba a matar y simplemente no le dio el tiempo para hacerlo. Que a las otras dos personas las golpeó, sí, pero no las golpeó con el fin de matarlos. En el video se reveló la rabia que él tiene de no haber podido lograr su objetivo. Él deja de golpearme porque se da cuenta que hay una persona esperando en el metro móvil. ¿Y por qué no está el arma? Yo pienso que el primero quiso utilizar sus manos y era la forma como él quería matarme, porque la mayoría de las muertes se le estaba dando más fácil, es chiquita, pero en ese momento pesó 123 libras y pesa casi 740, 725 libras. Es un hombre que es el doble que yo en tamaño y en peso y es un hombre que para mí todo esto fue un teatro que él se quiere hacer pasar como loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!